La balacera fue en este pasillo de República de la Sexta, Pasco 60 bis. Cerca de las 20 horas se escucharon disparos y circunstancias que aún no fueron establecidas. Escuché unos tiros, nada más. ¿Cuántos? Y por lo menos 7, nada más. Y después yo estaba adentro, yo no salgo. ¿A qué hora aproximadamente? Y a las 7 y algo eran, porque ya era de noche. ¿Usted cuando viene de trabajar se queda en su casa? No, yo vine, había ido al cementerio con mi hijo, vine y me metí adentro y no salgo más. No, no salgo más y aparte mucho frío. ¿Suelen ocurrir estas cosas aquí en el barrio? Sí, sí, cada tanto sí. Sí, sí. Pero anoche no sé lo que pasó, ¿sabés qué? No sé, ni, ni. Sí que había sangre. Y después habían cerrado con eso los policías, con esa tira. ¿Tiene miedo de vivir así? Sí, sí. Más por mi hijo que va a guitarra, va a esto, va al otro, hace cosas. Y tengo que esperarlo afuera a veces, cuando baja el colectivo. Según información oficial de la policía, habrían sido más de 20 disparos. Las consecuencias, cuatro personas heridas. Dos de ellas trasladadas de urgencias al hospital provincial. En el pasillo quedaron los vestigios de la noche violenta. Sangre en el piso, cinta de peligro y esta pequeña bolsa de cocaína.